Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento tuvimos que volver de la playa en septiembre para examinarse, con lo cual fue horrible. Conocimos Smartic por una compañera del banco donde trabajo. Sus dos hijos hacían Smartic y me dijo que era un buen método para los niños. Esperábamos de Smartic ayudar a Lucía, que había suspendido ese verano matemáticas y necesitaba un refuerzo, y aparte del colegio, poder hacerlo en casa. Cuando empezó Smartic en septiembre y empezaron a mejorar las notas, me llamó el colegio para ver qué había pasado, y en refuerzo de matemáticas es donde sacó sobresaliente. A mí Smartic me ha ayudado, sobre todo, a colaborar en los deberes con el tiempo que yo no tengo. Una familia con cuatro hijos, los padres trabajando, no nos podemos sentar a veces a hacer los deberes con ellos. Smartic a mí me parece que también descubres de tus hijos las capacidades que tiene y que a veces piensas que no tienen rapidez mental. Y sorprendentemente, si lo haces algún día con ellos, sí lo ves. Recomiendo Smartic porque a través de Lucía, mi hija era mayor, el cambio que tuvo en las notas, que le costaba tanto matemáticas y luego sacó esos resultados tan buenos, me preguntaron en el colegio, en el CEU, qué es lo que estaba haciendo diferente. Les conté la dinámica que teníamos con Smartic en casa y, de hecho, muchos padres empezaron también a utilizar este método. Si no existiera Smartic, tendría que estar con cada uno, por las tardes, haciendo matemáticas. Aparte de otras asignaturas, es muy difícil. Creo que al final no haría matemáticas. Cuando hablo de Smartic con el resto de mis compañeros del trabajo o con los amigos, hay personas que piensan que es como un juego en un iPad. Pero si profundizas y les cuento la rutina diaria, la forma personal de hacer cada uno sus sesiones y, sobre todo, luego de los resultados, cada vez yo creo que hay más personas que lo están haciendo.